No quisiera decirte lucero que no te portes así tan ingrata esos desprecios que me haces me matan porque tú sabes que tanto te quiero Todo mi anhelo es tenerte a mi lado y así en la vida vivir más contento y hasta mi tierra por ti yo he dejado porque te adoro hasta en el pensamiento Todas las noches te miro en el sueño como visión que andas representando Dime mi negra si me amas de veras para que nunca yo ande penando Dime mi negra si me amas de veras para que seamos los dos más felices nos pasearemos por donde tú quieras nomás te pido no me martirices Todas las noches te miro en el sueño como visión que andas representando Dime mi negra si me amas de veras para que nunca yo ande penando Dime mi negra si me amas de veras para que seamos los dos más felices nos pasearemos por donde tú quieras nomás te pido no me martirices